El próximo 8 de marzo y el Día Internacional de las Mujeres y yo voy a hacer fuelga. Voy a hacer fuelga porque aquí en Asturias tenemos una brecha salarial que dicen en castellán que aquí hay un resquiebro de casi el 40%. Casi el 40% cobramos menos las mujeres que los hombres. Porque en Asturias, el año pasado, hubo casi 700 denuncias por violencia de género y eso no se puede consentir. Por eso, yo el próximo 8 de marzo voy a hacer fuelga porque este paraíso tiene que ser un paraíso también para las mujeres.